Mi nombre es Joel Pastor de Jesús, León Armenta, soy de la ciudad de Guasá de Sinaloa y juego en el equipo de Bravos de Juárez, soy contención. Joel, cuéntanos también esta parte, ¿cómo es que tú llegas a formar parte de Fuerzas Básicas? Lo que pasa es que yo tuve, en Guadalajara hay una escuelita de Toluca, como una filial, y ya de cuenta que yo me fui a la filial cuando tenía 12 años, y ya cuando empezó la pandemia y todo, yo me fui para Guasá de unos, pues nos dieron vacaciones unas semanas, y ya luego pues se alargó y fueron meses, y cuando estuve ahí en Guasá de Sinaloa ya me estuvo viendo un profe, que viene siendo el visor de aquí de Bravos, de ahí de Guasá de Sinaloa, y ya me vio y me dijo que si quería venir a Visorías el año pasado, y ya estuve aquí el año pasado, y vine como en junio, julio, y ya quedé, pero como todavía no había 15 para ese entonces, por la pandemia, me dijeron que me iban a hablar hasta enero de este año, y no, y me hablaron hasta mayo, y llegué aquí el 1 de mayo. Sí, y por ejemplo también, bueno, existe esta pregunta, contarnos también cómo es el proceso de los diferentes filtros, pues cómo, cómo es el primero, el segundo, para poder quedar en unas fuerzas básicas. Pues yo tuve la fortuna de que no hice Visorías allá en Sinaloa, yo me vine, como el profe me vio así, en los partidos del equipo de ahí del barrio, este, ya me tomó datos y todo, y ya me mandó directo para acá, y aquí sí, pues, haces Visorías con todos los demás jugadores que vienen de todo el país, y creo que éramos como 50, 60 esa vez que yo vine, y solamente quedamos 3, y ya pues yo fui uno de esos 3 que quedaron. Sí, si te das cuenta, ahora sí que formar parte de fuerzas básicas, pues es un poco complicado, porque solamente de varios, escogen solamente 3 o 5 personas. También, este, antes de formar parte de fuerzas básicas, ¿en qué equipos, en otros equipos jugaste en este proceso para poder, ahora sí que tener esa calidad y poder estar en unas fuerzas básicas? Pues yo siempre estuve jugando en el equipo del barrio, este, yo vengo, pues yo vengo de la ciudad de Guasave, soy de un barrio que se llama El Chaleco, y desde los 4 años yo me empecé a jugar fútbol en el equipo de mi barrio, y pues desde ahí, desde ahí salí a Guadalajara, que es como te digo, una filial de Toluca, y ya estuve ahí 2 años cuando pasó la pandemia, y ya después de ahí de Toluca, pues ya me vine para acá, para Juárez, y pues son los únicos equipos en los que he estado. Me imagino que ahora sí que surge el interés por ti a jugar el fútbol a una corta edad, pero ¿qué te motivó a participar en estos eventos deportivos y agarrarle tu cariño y dedicarte al fútbol? Pues es que yo vengo, en sí vengo de una familia que siempre le ha gustado el fútbol. Mi abuelo tiene ahorita 70 años y sigue jugando fútbol, y pues desde chiquito siempre me inculcaron el amor por el fútbol, y pues yo creo que fue más que nada mi familia la que me fue motivando y llevando hacia este deporte. O sea que prácticamente ahora sí que tu abuelito también fue el que te dio como que ese empujón para que tú estuvieras en este deporte y que te empezara a gustar también. Y muchas veces, por ejemplo, este Joel, nos se preguntan varios chavos de tu edad, que pues que no pertenecen a básicas, ¿cómo es tu día en, ahora sí que en una casa club, en este proceso de fuerzas básicas? Pues aquí en Juárez, la categoría de la 18 y la 20 están entrenando en la mañana, y nosotros la 16 y la 14 entrenamos en las tardes. Yo me levanto de 9 y media a 10, porque de 10 a 10 y media nos sirven el desayuno. Y ya es el desayuno 10, 10 y media, y luego de 1 a 2 es la comida. Ya yo salgo a las 2.15, 2.20 de la casa para irme al gimnasio. Ya en el gimnasio hacemos de 3 a 4, 4 y media, y ya en campo empezamos a entrenar a las 5. Ya nos desocupamos como a las 7 y vengo llegando aquí a la casa como 7 y media, 8. O sea que prácticamente te la pasas todo el día afuera entrenando, haciendo diferentes actividades en cuanto a cumplir todo ese día, ¿no? Sí, prácticamente sí, todo el día en el deporte. Sí, y me imagino que tu abuelo también es parte de la inspiración que te motivó también, pero aparte de tu abuelo, ¿existe algún jugador que te motive a poder seguir en este proceso a largo? Pues yo la verdad admiro muchos amigos que tengo yo que estuve jugando con ellos de chiquito y que pues ahorita están en primer equipo, están en selecciones de la 15, 17, 18, así. Y pues eso, quieras o no, me motiva porque veo que si todo es posible, porque con los amigos que yo compartí en campo de chiquito y ahorita que están en selección, pues la verdad sí son un ejemplo como de superación, porque pues venimos de donde mismos y como todos luchamos por lo mismo, ya me doy cuenta más que sí se puede. ¿Y qué pasa, Joel, cuando te toca jugar contra unos amigos que pues obviamente conoces o tienes esa relación? Porque pues es obviamente que tienes, ahora sí que amistades en los diferentes clubs, pero dentro de la cancha pues tomas tu papel, ¿no?, de jugador y defender tus colores. ¿Pero qué pasa después de que termines un partido? ¿Síguele a la misma relación o existe como que un cierto pique ahí? Bueno, pues es como todos, siempre adentro de la cancha, pues somos rivales y es la competencia que siempre va a existir, pero ya afuera de la cancha, independientemente del resultado, pues lo que pasó y ya el resultado que se dio, pues ya se queda atrás y ya seguimos siendo amigos como siempre, sin importar lo que haya pasado. Sí, y bueno, he notado que después de los partidos, pues terminan y luego se van a saludar o se, en algunas ocasiones, este, cuando tienen la oportunidad cambian la playera también. Sí, de hecho, pues eso se va más en primera porque en la categoría de nosotros, pues no podemos estar cambiando camisas por el tema de playeras, pero sí, cuando se acaba el partido, sí saludamos y si hay chance, ya platicamos un rato y nos tomamos unas fotos. ¿Cuál es tu mayor sueño, Joel, como futbolista a tu corta edad? Pues, a la edad que tengo ahorita es sobresalir de al resto de mis compañeros y ahorita yo la, el sueño que tengo es llegar a la selección. Sí, y me imagino que has tenido, este, por los videos que he visto de ti, pues sí tienes ahora sí que momentos destacados dentro de tu equipo y en cada uno de los partidos. Yo creo que eso te va a servir a ti, tanto en tu formación como en que algún visor de la selección mexicana se fija en ti, puedes llegar a la selección mexicana. Sí, pues, gracias a Dios, sí se me han dado bien las cosas, pero pues es como todos, todos tenemos momentos buenos y momentos malos y sí hay unas que otras veces que sí se me sale uno que otro destello, pero pues es igual que a todos. Sí, y sí, es como dices, o sea, a veces se gana y a veces se pierde. Tú como jugador, pero fuera de la cancha, ¿cómo te escribes? ¿Cómo, cómo qué tipo de persona eres? Pues, la verdad, soy una persona muy seria y muy cerrada, como sociable, o sea, no me considero una persona sociable. O sea, que te centras más en lo, en, si tienes un grupo de amigos, solamente te centras en esa parte o solamente estás concentrado en, ahora sí, lograr tu objetivo. Pues, es que ya estoy como, yo estoy pues desde los cuatro años y he pasado por muchas cosas, ya estoy aquí, no quiero desaprovechar la oportunidad y pues estoy más enfocado en lo mío y más concentrado en el presente. Sí, y en ocasiones he visto que también, por ejemplo, tú que estás en Casa Club, esa amistad que se forma ahora sí con los demás compañeros de Casa Club y me imagino que cuando te toque, ahora sí que entran otros jugadores y se vaya alguno de tus amigos, pues yo creo que estás acostumbrado a siempre verlos ahí y entrenar con ellos, pero pues va a haber un momento en el que pues alguno se tendrá que ir del equipo. Sí, pues esto sería, es algo muy doloroso, pero pues es, es la realidad del fútbol y pues son cosas que siempre pasan aquí y en todos los clubes que tarde o temprano pues, desgraciadamente unos se van y otros se quedan porque realmente son muy pocos las personas que llegan y que están constantemente aquí y pues no queda de otra que seguir echándole ganas si ya no estás en el club. Sí, eso, ahora sí que es un proceso pues un poco largo, pero yo creo que al final de cuentas, como dices tú, si estás concentrado y mentalizado, pues puedes lograrlo también. Otra de las preguntas que te hicieron, Joel, ¿qué es lo más importante que has logrado como futbolista? Pues como futbolista ahorita lo más importante en el momento es estar aquí donde estoy. He pasado por muchas etapas, he ido a muchos torneos y todo, pero pues sin duda alguna lo más importante es pertenecer a un equipo profesional de fútbol. Sí, yo creo que yo, como te menciono, ahora sí que cada uno de ustedes pues obviamente se tiene que respetar y valorar el esfuerzo que hacen ustedes porque no solamente entrenan, sino que también pues tienen su vida normal como nosotros, pero pues un poco más como estructurada en cierto punto, que tienes que cumplir tanto las reglas como ahora sí que también estudiar. Y hay otra de las preguntas también que te hicieron, Joel, y mencionan, ¿es difícil compaginar los estudios y jugar al mismo tiempo fútbol? Muchas veces sí se complica, por ejemplo yo ahorita que estoy en línea, mis clases son en las mañanas y como yo entro en la tarde pues es un poco más accesible porque pues sí me dan los tiempos, pero por ejemplo cuando ya entremos a presenciales las clases son de 7 de la mañana a 1 de la tarde y yo saldría de la escuela a la 1, 1 a 10 y llegaría aquí a la casa a la 1 y media, yo tengo que comer a la 1 y media para las 2, 15, 2, 20 y ya salir de la casa y ya llegar aquí a la casa a las 7 y media, 8 para hacer tarea y todo eso y ya, o sea, serían los tiempos muy ajustados, pero si sabemos organizarnos y todo, sí se puede hacer aunque sí sea complicado. Y en esto de la, mezclando lo educativo, ¿tú cómo vas en este proceso de hoy, ahora sí que de la escuela? Pues la verdad voy bien, gracias a Dios, como te digo no se me complican los horarios por el tema de que estamos entrenando ahorita en la tarde y sí se me ha hecho accesible, pero pues en dado caso de que como hay días que entrenamos en las mañanas, ahí es cuando se me complica más porque no puedo entrar a clases y eso y ya pues también los profes, por su parte también hay algunos que se molestan y otros que sí te dan la oportunidad de no entrar a las clases. Sí, me imagino que ahora sí que los traen muy apegados en cuanto a la organización y a su responsabilidad como jugadores que tienen que ir formándose. ¿Podrías mencionar algunos de los retos que has sobrepasado para poder continuar? Ahora sí que en tu sueño, ¿tanto podría ser un reto personal o algún reto que se podría decir que familiar también? Pues la verdad sí he tenido varios, pero el más grande sin duda alguna fue que nosotros como familia tuvimos un accidente en el 2016, hace cinco años y pues desgraciadamente en ese accidente perdí a mi mamá. Y pues la verdad después de una pérdida sí es muy difícil salir adelante y seguir con las mismas ganas de antes, de seguir luchando por tu sueño y todo porque pues sí, es un golpe muy fuerte en tu vida. Sí, ahora sí que yo desconocí esta parte en tu vida personal, pues ahora sí que seguir, como dices, o sea, seguir motivándote en esta parte del fútbol y tanto en lo personal, pues te sigo, ahora sí que desean lo mejor y que logres ese objetivo que imagino que también junto con tu mamá pues en algún momento lo platicaste y que, imagínate, lograr debutar y sentir en ese momento pues que logras esa promesa, yo creo que sería muy importante para ti también. Sí, de hecho, mi mamá siempre me estuvo apoyando a mí desde chiquito, siempre iba conmigo cuando salíamos del estado, los nacionales que yo representaba Sinaloa, mi mamá siempre era la persona que me apoyó, bueno, que me acompañaba en mis viajes porque mi papá era el que trabajaba y mi mamá siempre estaba conmigo y pues la verdad sí era apegada a ella y muchas veces el sueño de mi mamá también siempre fue verme triunfar en el fútbol porque muchas veces yo platicaba con ella y ella me decía que ella quería que yo llegara a ser jugador profesional y el día que yo me enteré que mi mamá había fallecido fue, a dar cuenta que mi papá me llevó a una iglesia de ahí de Guasave y ahí fue cuando me dijo que mi mamá falleció y en ese momento fue yo cuando, fue cuando yo le hice la promesa a mi mamá de que iba a ser jugador profesional de ella por cumplir el sueño de ella junto con el mío. Ahora sí que la verdad está muy, no había tenido, la verdad, porque a veces me quedo así como que no, soy también muy allegado a mi mamá y todo, me pongo también en el lugar de varios de los jugadores que me han mencionado cosas así y yo creo que sí es una etapa difícil y más por tu edad, entonces notarte que estás centrado en lo que quieres a pesar de ese momento pues no bueno en tu vida y que aún así sigues, o sea, actúas de una manera como si no hubiese pasado y estás concentrado en lo que realmente te gusta, en lo que platicas con ella y yo creo que ese es un reto muy importante en tu carrera y en tu vida tanto personal como familiar también. Sí, pues desgraciadamente se tiene que aprender a vivir con la pérdida de un familiar porque pues así es esto, tarde o temprano va a ir falleciendo cada familiar aunque sea muy cruel porque pues así es esto de la vida y pues lo único que nos queda es seguir luchando y echándole más ganas aún por esa persona que tanto queríamos y a la que pues por lo personal yo le prometí que yo lucharía por mi sueño hasta más no poder para que ella desde arriba esté orgullosa de mí y me esté viendo triunfar que era lo que ella también quería estando junto conmigo. Sí, pues como te digo, o sea, desearte lo mejor Joel, ahora sí que en esta etapa estás chavo, estás en una etapa muy buena en la cual pues obviamente te vas a ir encontrando diferentes experiencias también buenas y no tan buenas dentro de los diferentes equipos en los que vas a ir conociendo y que bueno, más adelante tú solo te vas a dar cuenta de que es un proceso en el cual pues muy pocos están sentados ahí y portando o teniendo esa la dicha de tenernos esa sudadera de un equipo de fuerzas básicas. Ya casi para terminar Joel, varios chavos también como tú han tenido esos sueños y en ocasiones pues obviamente van una, dos o tres veces a visorías y no quedan. ¿Tú qué les recomiendas a esos chavos que lo intentan y pues en ocasiones no quedan bien fuerzas básicas? Pues no queda nada más que seguir echándole ganas. Yo también paso por ese proceso de ir, de hacer visorías en otros clubes aparte de bravos y que me dijeran que no entraba en planes o que no tenía requisitos. Y pues la verdad sí, en el momento sí es algo muy duro y muy feo que un niño de corta edad que su sueño es ser futbolista, que cuando tenga la oportunidad de ir a un club le digan que no tiene los requisitos para estar. La verdad sí es muy duro, pero también es como una muestra, un golpe que te da la vida para que sigas adelante y sigas luchando aún todavía más para que en algún momento llegues a cumplir ese sueño que tanto anhelas. Sí, y yo creo que esa parte así que cuando dicen, no, pues no quedaste y como mencionas, eso te motiva a querer dar un extra en cuanto a tu persona y poder mejorar para unas próximas visorías y que puedas estar apto para poder pertenecer a unas porque tú sabes muy bien que pues obviamente para entrar a unas básicas tienes que tener como que ciertos requisitos como persona y como jugador también. Sí, pues es como te comento que sí es muy duro la verdad cuando un club, por decir, un club que tú admiras, un club, un ejemplo, yo le voy a Bravos, por decir, y vengo a Bravos y me dicen que no tengo los requisitos o que simplemente no tengo el nivel para entrar al club, pues sí es algo muy fuerte, pero pues también te motiva para seguir trabajando en lo que los profes te dicen que te hace falta, seguirlo trabajando y seguirlo puliendo para el día de mañana. Si puedes volver a tener la oportunidad, venir y venir más fuerte para estar en el club que tanto deseas. Sí, ahora sí que depende mucho de la persona y muy pocos de tu edad están como muy centrados en lo que realmente quieren, solamente como que no saben que estando dentro de ahí, pues ahora sí que no es fácil, no es sencillo mantenerse, porque en ocasiones una vez, como me dijo Fidel Ambris también, que dijo, me mencionó que no era tan difícil entrar, sino que era mantenerse dentro de un club en el cual pues siguieras como desarrollándote y cumpliendo dentro de la institución. Sí, de hecho lo difícil no es entrar al club, sino seguirte manteniendo, porque pues como yo soy, yo soy foráneo, pues yo tengo a mi familia en Guasave y me queda lejos y en su momento que me pongo a extrañar la familia, los amigos y pues para una persona que no está enfocada realmente es más fácil decir, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar con mi familia y deja el sueño por el que estás luchando, lo dejas, al igual que también es muy fácil para las personas que viven aquí en Juárez decir, no, pues yo prefiero las fiestas o estando dentro del club, que se te hace muy fácil ir a una fiesta un día antes de jugar y ir a jugar desvelado, que los profes se den cuenta que hayas estado en la fiesta, también eso es un gran problema porque pues corre en riesgo tu permanencia aquí en el club, y pues también es eso, son muchas cosas lo que tienes que rechazar, por ejemplo, fiestas de amigos, fiestas de familia, cumpleaños, navidades, todo, pero pues a largo plazo vale la pena realmente. Por ejemplo, Joel, cuando mencionas esto de que no puedes ir, por ejemplo, o bien ya está próximo a Navidad, y si no te dieron la oportunidad de ir a Navidad, ¿cómo tomas esos momentos tú importantes dentro de la familia, donde todos en ese momento, pues todas las familias por lo general están reunidas, y a lo mejor el club no te deja en ese momento, porque pasa con los de Pachuca a veces que no van, ¿cómo lo tomas tú en ese momento? Sí, pues aquí en Bravos es igual, porque te dan las vacaciones, por ejemplo, nosotros ya se acabó el torneo, este sábado, el día de ayer jugamos contra América, y ya fue la última jornada, a nosotros la siguiente semana ya empiezan nuestras vacaciones, y regresamos el 6 de diciembre, y ya no nos dan vacaciones a nosotros hasta verano, por lo tanto Navidad solamente nos dan 24, 25 de vacaciones, pero como yo vivo a 20 horas de mi ciudad, yo pasaré aquí Navidad, no me tocaría estar con mi familia ese día, y pues la verdad sí es algo triste, porque pues es un día donde todos estamos acostumbrados a pasarlos en familia y un día feliz, pero pues desgraciadamente te toca estar aquí con tus compañeros del club, y pues solamente nos toca agradecer y darle gracias a Dios, porque pues estamos en el lugar donde queremos, y así como será, no solamente será uno, sino que esperemos que sean muchas más Navidades y días festivos, pero lo importante es seguir en el club y luchando por lo que quieres. Exacto, así como lo mencionas, pues es tomarlo de esa manera, mentalizarse y poder continuar en este proceso, y pues bueno, Juan, no mencionarte que pues agradezco la oportunidad de esto, que te abriste un poco más en cuanto a lo personal, y pues seguir deseándote lo mejor, y que no desistas en este proceso, y que cumplas esa promesa también, y que no por amistades te vayas por ese lado, que sigas en esa misma línea, una persona sincera y honesta, y centrada en lo que quieres, y pues aquí andamos en lo que ocupes también. Muchas gracias, el gusto es mío, y muchas gracias por haberme invitado, y la verdad sí se siente bonito que habiendo tantos jugadores, tanto aquí como en el club, como en todo México, te hayas fijado en mí, y hayas invitado a hacerme esta entrevista, la verdad sí se siente muy bonito, y muchas gracias. Gracias.